Hola, morenita. Hola. Ay, cuidado, que me dejas esto allí en pelotillas. Oye, ¿habéis enterado lo de la nave? El más bueno de la Villa de la Mercas. Esta, la de agujeros de cabeza. ¿Y eso? Pues alguien que la habrá delatado. ¡Hala! ¿Y quién ha sido? ¡Ay, esta cita! Oye, ¿a ti qué te pasa? Son ya muchos días así. No me pasa nada. Sí, sí, te pasa. O sea, a mí me dices quieta y luego le vacilas a Balbuena con un vis-a-vis íntimo. ¿Qué pasa? Qué malos son los celos, ¿eh? Qué malos. ¿Un vis-a-vis íntimo con Balbuena? ¿Tú estás todavía en eso, muchachita? Sole, fue una broma, así que cállate. No me voy a callar. Sí, te vas a caer. No, no me voy a callar. ¿Tú te crees que yo soy comemierda? ¿Te lo estás caminando para poderte vengar? ¡Que te calles ya! ¡Que te metas en tus putas cosas! ¡Que te calles! ¡Que no me voy a callar! Escúchame. Que te calles ya, que te metas en tus cosas. No me voy a callar. Sí. ¿Por qué le quieres joder 20 años a tu vida para matar a un puto violador? ¿Eso es verdad? Rizar. 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 Balbuena. ¿Te violó? Sí, la violó. La violó. Y después la metió en aislamiento para que no pudiera hablar. Y después le metió un manguerazo para que no quedara en una sola prueba. Rizar. A voserdad. Es buscar. O. Serango. Dos. Es compensation pesos.